Y no teníamos base, estuvimos como ocho meses en buzos y no había baterista y bajista y quedaron medio un embol. Y un día nos vamos a San Paulo, podríamos empezar a grabar el disco, y de repente a las cuatro de la mañana llega un taxi y llega Billy Bond con Moro y con Pedro Asnar. Nada más, si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que soy. En 1978, ya en Buenos Aires, se lucró.